Música Consumir azúcar es tan agradable que la empezamos a tomar con el café de la mañana. No la olvidamos en el dulce de la merienda y no la perdonamos en ninguno de los postres. Hoy en Agrotendencia estaremos conociendo como de una planta tan peculiar obtenemos el azúcar que nos endulza la vida, el papelón que nos refresca y el ron que nos alegra. Música Al no poder satisfacer su avidez por el dulce recogido en las colmenas de los árboles, el hombre primitivo aprendió a preparar azúcar cruda a partir de varias fuentes vegetales, como es el caso de la caña de azúcar y la remolacha azucarera. Música Todas las plantas producen azúcar porque la necesitan para su crecimiento y desarrollo, pero solo algunas, como la caña de azúcar, almacenan un sobrante que puede ser aprovechado por el hombre. Los árabes introdujeron el cultivo de la caña de azúcar a Egipto alrededor de 710 años después de Cristo. Gracias a que los egipcios ya dominaban las bases de la química, fueron desarrollando técnicas para procesar la caña de azúcar que dieron lugar a la manera como la procesamos hoy en día. Música En 1420 llegó a Madeira y a las Islas Canarias, desde donde Colón las llevó al Nuevo Mundo. Música Cristóbal Colón trajo en su segundo viaje la caña de azúcar a América, particularmente a la Isla La Española, hoy conocida como República Dominicana y Haití, desde donde se extendió a Cuba, Centroamérica y luego a Sudamérica. Para cultivar la caña de azúcar, primero debemos adecuar el terreno de acuerdo al tipo de suelo. El primer paso consiste en voltear, desterronar e incorporar al suelo residuos de cosechas anteriores, para lo cual se utiliza un equipo llamado rastra pesada de disco. Si hay problemas de compactación en el suelo, las raíces y el agua no pueden extenderse correctamente, por ello el suelo debe ser subsolado, con la utilización de un arado de cincel o subsolador. Luego de las labores anteriores, debemos hacer un rastreo liviano, es decir, dar dos pases de rastra de disco liviana para deshacer los terrones. El siguiente paso es la nivelación, que consiste en aplanar el terreno para prepararlo para el riego. Este puede ser macronivelación cuando existen grandes ondulaciones, o una micronivelación cuando existen escasos desniveles. Una vez realizadas todas las labores anteriores, se deben preparar las surquerías, las cuales son pequeñas canales abiertos en el suelo, dentro de las cuales se procede a colocar la semilla. La siembra se genera por reproducción vegetativa, es decir, por trozos de tallos de la caña de azúcar, que son conocidos como semillas. La caña del semillero se corta al ras del suelo, a todo lo largo, o en rolitos o esquejes de aproximadamente 50 centímetros de largo. El semillero debe hacerse en función de la superficie a sembrar, ya que una hectárea de semillero produce semillas para 8 a 10 hectáreas en campo. Toda semilla proveniente del semillero debe ser tratada previamente a la siembra para evitar enfermedades por hongos. Para la siembra de los tablones de caña, se distribuyen entre 800 a 1.200 paquetes de semillas por hectárea. Los obreros sembradores colocan la semilla en forma de chorro corrido en el fondo del surco, para luego ser tapada de forma manual, utilizando una escardilla, o de forma mecanizada, utilizando un cultivador de dos discos. En el primer año, a la plantación de caña se le llama plantilla, y posteriormente recibe el nombre de soca. Cada 8 a 10 años, la caña de azúcar debe ser reemplazada, debido a que después de este tiempo, disminuye significativamente sus niveles de producción. Dentro de la tecnología que se ha venido aplicando, está la utilización de abono orgánico proveniente de la misma caña de azúcar, el uso de fertilización en el riego, y la biotecnología para la producción de semillas. Para todos los tipos de cultivos, la fertilización es un proceso muy importante, que consiste en incorporar al suelo elementos orgánicos o inorgánicos que estén deficientes y que afecten el buen desarrollo de la planta. La caña de azúcar se fertiliza antes de la siembra, y 45 días después con el suelo húmedo, y volvemos a fertilizarla entre los 45 a 60 días posteriores a la cosecha. El riego de la caña de azúcar puede ser aplicado de tres formas, que varían dependiendo de la disponibilidad de agua, las condiciones del terreno y el nivel tecnológico aplicado en la plantación. El cultivo requiere del riego a lo largo de todo su desarrollo. El sistema de riego más utilizado es por gravedad, siendo este el más económico. Consiste en aplicar una lámina o volumen de agua a través de los surcos, los cuales pueden ser rectos o siguiendo las ondulaciones o desniveles naturales del terreno. La caña de azúcar también la podemos regar por aspersión. Esto consiste en aplicar el agua en forma de lluvia sobre el tablón, utilizando aspersores que pueden ser fijos o móviles. Con este sistema se reduce hasta 15% la cantidad de agua utilizada. El riego por goteo es el más eficiente, ya que lleva el agua a las raíces de la planta. La caña de azúcar consiste en enterrar una manguera de plástico que tiene pequeños agujeros con boquillas que mantienen la presión constante a lo largo de toda la tubería. Con este sistema se pueden aplicar abonos solubles a las raíces de las plantas. Gracias a este sistema de riego, se reduce la maleza porque solo se mojan las raíces del cultivo. Los cañicultores han logrado que la caña de azúcar presente pocos daños por plagas y enfermedades, gracias a que han venido aplicando controladores biológicos y han utilizado de manera racional los insecticidas. El control de maleza es tan importante como la fertilización. Cuando cultivamos la caña de azúcar, el control de maleza puede ser pre-emergente o post-emergente. La caña se cosecha cada 12 meses y la temporada comienza en noviembre y termina en mayo. Esta es conocida como corte o zafra y se realiza de forma manual, semi-mecanizada y mecanizada. La cosecha comienza por la quema. Hoy la quema de la caña forma parte de nuestro sistema de producción. Sin embargo, existen lugares en el mundo en donde no se quema caña para cosechar. Tal es el caso de Cuba y el caso de Brasil y Colombia, que aun cuando tenían esta práctica de quema para cosecha, se han comprometido en periodos alrededor de 12 a 15 años a llevar a cosechar todas sus cañas de forma cruda, es decir, sin quemar. La cosecha manual se lleva a cabo con un instrumento que lo llamamos machete australiano, el cual tiene una forma característica que le permite al trabajador ser más eficiente en su rendimiento, en su trabajo y ser más eficiente en el trabajo que realiza. La cosecha mecanizada se realiza con unas cosechadoras llamadas combinadas de caña, las cuales cortan la caña, la rolean, la alzan y la dejan caer en los transportes para ser llevada a los centrales. Un central es la industria que procesa la caña de azúcar para la extracción de jugos y transformarlos en el azúcar que consumimos todos los días. En ese momento, el central azucarero mediante una muestra que se toma a la entrada de la romana en un laboratorio, se determina el azúcar probable que esa caña trae. Esa es una fórmula que es muy sencilla de chequear tanto por el que lo hace como por el cañicultor y luego se pasa al proceso. Con esa muestra, el cañicultor sabe aproximadamente qué valor tiene su caña. Los camiones son pesados y descargados en el patio de molienda. Luego viene el proceso de alimentación de la caña cosechada manualmente por un lado y mecanizadamente por otro. Esta caña es transportada por unas bandas para ser picada y desfibrada para facilitar la etapa de molienda. Enseguida viene la etapa de molienda que consiste en pasar la caña por un conjunto de seis molinos de cuatro cilindros cada uno, los cuales extraen el jugo y lo separan del bagazo. Este bagazo es transportado a unas calderas con una humedad máxima de 49 a 50% para generar vapor de agua que mueven las turbinas generadoras de electricidad para la fábrica de cocimiento y las turbinas generadoras de electricidad para el movimiento de los molinos. El jugo extraído en la molienda pasa a los tanques de clarificación. Esta etapa consiste en calentar el jugo y decantarlo. Así impurezas como el barro o cachaza se van al fondo y el jugo clarificado se retira por la parte superior del equipo. Esta cachaza contiene azúcar, por lo que requiere ser pasada por filtros rotativos al vacío. El jugo extraído se pasa de nuevo al proceso de clarificación y la cachaza se lleva al campo porque sirve como subproducto para la elaboración de fertilizantes. El jugo pasa por los evaporadores donde se le extrae un alto contenido del agua. Con esta operación el jugo se convierte en meladura que es un líquido denso que contiene azúcar y agua. Del proceso de cristalización se forma la materia prima que se usa en el cocimiento de refino o refinación. Esta consiste en disolver los cristales de azúcar para iniciar el proceso de clarificación por flotación. El licor disuelto y clarificado pasa por una serie de filtros. Luego, este licor es cristalizado, centrifugado, secado, enfriado y envasado. Existen en el país un programa promovido por dos fundaciones privadas. Funda Azúcar, la cual manejamos los productores de caña de azúcar y Funda Caña, que la manejan los centrales azucareros, las cuales nos dedicamos a la introducción de variedades extranjeras. Entonces, entra el azucarero con su servicio agronómico, promueve un cultivo experimental para determinar las bondades de todas estas variedades en cada región. y esto nos va a dar una idea o nos orienta para luego estas variedades recomendarlas como variedades comerciales exitosas. Además del azúcar, de la caña se obtienen otros subproductos que sirven de materia prima en otros procesos. Ellos son la melaza o miel, la fibra y fertilizantes. La melaza o miel se utiliza en la elaboración de alimentos concentrados para animales, el consumo directo del ganado y en la producción de alcohol. El fertilizante se hace luego de la descomposición o degradación de los materiales de desechos orgánicos como la cachaza, ceniza y bagazo. Además de los productos obtenidos por el procesamiento de la caña de forma industrial, existen otras formas de consumirla como lo es el papelón y el jugo de caña. El jugo de caña lo podemos conseguir en casi todo el territorio nacional, en unos carritos ubicados en las vías o carreteras. Aunque en la actualidad es muy poco utilizado, en los principios de la industria el papelón era la principal fuente de azúcar. El papelón es una panela de jugo de caña semiprocesada que todavía contiene una fracción importante de humedad. El papelón se obtiene al moler la caña en los trapiches. El jugo extraído se hierve en unas pailas y el bagazo se utiliza para hacer el fuego. A medida de que el jugo de la caña hierve se le retira la espuma que se forma con una paleta de madera. Cuando se obtiene una mezcla entre sólida y líquida se dice que está en su punto. Entonces lo retiramos del fuego para vertirlo en moldes hasta que se enfríe. El papelón lo conseguimos en los mercados de mayoristas, abastos y supermercados. Usualmente es utilizado como ingrediente para la dulcería criolla y es preparado con limón como una bebida refrescante. El papelón era utilizado para endulzar alimentos y bebidas hasta que fue sustituido por el azúcar. El azúcar refinada no produce ningún tipo de alergia porque en el proceso de refinación se pierde cualquier componente que pueda producir alergia. En cambio, el azúcar que proviene de las frutas y el azúcar que viene del papelón o de la melaza o de la miel sí produce alergia. Entonces es diferente porque no pasa por este proceso donde se eliminan todas las cosas que puedan ser tóxicas. Entonces como traen la fruta en sí o traen la melaza o el papelón o la miel directamente. Entonces por ese lado es beneficiosa porque nunca el azúcar común te va a producir alergia. Los diminutos cristales blancos llamados azúcar son una fuente importante de calorías por lo que hay quienes piensan que se debe reducir o sustituirlo por edulcorantes los cuales contienen menor cantidad de calorías. Yo no le recomiendo a los pacientes el consumo de edulcorantes en vez de azúcar. Si el paciente quiere hacer una dieta equilibrada debe comer balanceado y una de las cosas balanceadas es que debe consumir el azúcar que requiere el organismo su ración en el desayuno almuerzo y cena y no los edulcorantes los edulcorantes se deben utilizar en el caso de pacientes que tienen alguna patología como diabetes que no pueden o no deben consumir azúcar como la sacarosa ni como la fructosa porque les va a subir sus niveles de glicemia. Nuestra característica de país tropical nos da ventajas para el crecimiento y desarrollo del cultivo de caña azúcar. El azúcar es tan importante en la dieta de cualquier país que uno de los principales objetivos en materia de política agrícola tiene que mirar hacia el autoabastecimiento y exportación como lo hemos hecho en el pasado siendo esto estratégico desde el punto de vista de seguridad alimentaria. Muchas gracias por acompañarnos y estamos muy agradecidos por los comentarios que nos han hecho a través de nuestra página web. Los esperamos la semana que viene aquí en Agrotendencia.